Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, bonitas tus palabras, tus manos me mentía cuando me acariciaba Dejé suyo rogarte para que te quedaras, mi error fue darte todo cuando no vales nada Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Te vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Te vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre Conmigo para siempre Conmigo para siempre